El famoso rejoneador y actor del cine mexicano, Gastón Santos Pue, falleció el 17 de enero del 2024 a los 92 años de edad. La noticia fue confirmada por su hijo, Gastón Santos Ward, quien, mediante sus redes sociales, dio detalles sobre el fallecimiento del querido actor. Nació el 12 de julio de 1931 en Tamuín, San Luis Potosí. Desde joven aprendió el arte del rejoneo tras sus primeras presentaciones y gracias a su gran atractivo físico, firmó un contrato para realizar varias películas del género western, destacando en títulos como La flecha envenenada, Los diablos del terror y El silencioso. Sin embargo, tras concluir su contrato, decidió retirarse de las pantallas retomando su carrera de rejoneador. En sus últimos años estuvo envuelto en varias polémicas. Descanse en paz, Gastón Santos.